no qué decepción de verdad la pimienta molida hl que viniste a hacer papayito chica el primero y el pollo el pollo aquí lo echaste de un solo así crudo como existe así crudo lo echaste aquí mira o sea que cuando ese brócoli lo saque ya no va a tener nada más que el puro es que cada quien cocina a su manera y él así lo vio chile de verdad o sea boas hizo de inútil pues chile o sea que decime vos en la cocina que sabe hacer y en la cama que sabe hacer voz y la vez ya está diciéndome yo creo que me voy a enamorar del chile pero como ya le gustan el revolutivo de echuga qué barbaridad chile y de verdad en serio pues o sea esto es tu este es tu platillo de presentación el plato más fácil de todos el más fácil de todos pero no yo no me esperaba esto de chile yo pensé que me iban a esperar el chile yo no me esperaba esto porque las tortas las tortas del chavo eran las más fáciles hay cierto nunca me he mantenido en la casa cocinado y entonces que has hecho no porque siempre pequeñito tú se ha trabajado ajá 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 chile nunca ha cocinado o sí pero cosas así vaya desde pequeños trabajados de qué hora que no trabajabas a 4 o sea que desde las 4 de la tarde estaba en tu casa ya entonces no es porque va porque pasaba trabajando va aparte de eso trabajado aparte que descansaba quizás sábado y domingo me imagino y ahí pasaba o podriste haber pasado en la casa pero por andar huevoneando en la calle estos son los resultados pero chele y eso que echele y esperaba en serio chele o sea no lo puedo creer ah y ah 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 no yo ya no puedo con esto quiero verlo jajajajaj como vamos con la esquina del sabor ya estuvo ya todo el taller del sabor el taller del sabor aquí ya lo tenemos ya prácticamente preparado solo para para emplatar bueno ah 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 huevo duro huevo duro huevo duro así fue como yo lo probé la primera vez huevo duro ah 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 y eso es pollo pollo la presión pollo en aceite y este pollo porque esta parte del otro pollo este lleva aceite va no este lleva crema de coco este es pollo y este es cerdo ah cuando nosotros nos pasamos nuestro bebe así iba a acabar no mire que era más chistoso ese es cebolla y este es cerdo y la diana estaba jajajajajajajajajajajaja nave, aléjate zel una hora no es que da algo que te caja miro tiene que da algo pollo al aceite pollo al aceite con curry esta primera te quiero como está usted y aquí vino bueno es un fracaso ahora hay que tener arroz y harina y la carne o si no definitivamente solo de verlo y es el adorno y ahora me pregunto yo cuando le meta revolver todo y en el casero esa es la 2 huevitos me recuerda a alguien ay no dios mio que va a pasar con esto y esta cosa que es eso si esta peor que lo mio es pollo a la azucar es pollo a la azucar es pollo a la azucar es como que van a echar lechones de abeja lechones de abeja le echo miel de abeja y le echo montonazo de azucar y eso ha quedado mire eso como se llama el azucar prácticamente quedado como cuando uno va a hacer un budín que pone por eso es que cuando uno mete la mano quema como que es plástico a la naranja no se le siente nada de naranja como que es plástico se hace mire pues como que es plástico quemado que desgracia no suerte suerte y ya lo va a mezclar no me imagino no me imagino ay no no mi gente de alguno de los platillos son buenos que es listo yo esperame que también no está listo y ya está listo que era lo tuyo pollo y dulce y carne uy le dos pegados buen cocinero el bicho lleva buen futuro buen partido llevo si hombre si buen cocinero no voy a la cocina pues pero que hace rato ya lo digo yo por lo menos con esta que estamos viendo esta pero esta 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 pero con cual este ay 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 yo quiero ver el futuro de la carne como va la carne ay ay esto apenas comienza imagínense si esto apenas comienza que va a ser cuando termine hay este yo no yo estaba mordiendo esto y pensé que campana y ya estuvo según ya va a ir a ver eso ya viste yo estoy vendiendo al casarse puedo decirte el tirillo aquí ay no o sea que así va a meter grandes filetes como que va a ser carne asada como se le ocurre el tofis de frío no frío no está chistido no te creo ahorita me acabo de chistir déjeme 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 no le dan bulla no le dan bulla vuela